Música Queridos amigos de Explorando mi Tierra Manaví me encuentro con los organizadores de Sueños de Quinceañera Quiero que nos comenten cuándo va a ser este evento Este evento se va a realizar el 12 de abril a las 7 de la noche en la Plaza Cívica de Manta Es el noveno concurso que realizamos en la ciudad de Manta, Sueños de Quinceañera Cuenta con el aval del municipio de Manta a través de la dirección de turismo y la dirección de cultura Y por supuesto por el noveno año consecutivo la dirección artística ha estado a cargo de Jessy Sánchez Reconocida profesional de aquí en la ciudad y por supuesto los éxitos de Sueños de Quinceañera son gracias a esta mujer Nueve años ya con esta organización ¿Qué es lo que buscan en las chicas para que sea la indicada en ganar este certamen? Este certamen lo que busca es el talento de la señorita mantense demostrado en los escenarios En este año vamos a tener muchas sorpresas El evento en sí va a ser un tributo a la diva de la canción ecuatoriana Quien fue Sharon la hechicera Todas las candidatas, las 15 candidatas participantes Van a demostrar su talento a través de una interpretación artística De todos los temas musicales de Sharon la hechicera ¿Qué es lo que buscan en las chicas para que sea la invitada en las chicas para que sea la invitada en las chicas para que sea la invitada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, explorando mi tierra manavía estoy junto a Antonella Pazmiño Es una de las candidatas para Sueños de Quinceañera Coméntanos cómo ha sido tu experiencia dentro de este certamen La verdad que es una experiencia muy bonita Aparte de aprender mucho encuentras muy lindas amistades Cosa que ya uno se lleva de recuerdo gane o no Una muy bonita experiencia Mi experiencia en el certamen ha sido muy maravillosa En el sentido de que he conocido muy hermosas amigas Estar aquí en Sueños de Quinceañera es una experiencia muy bonita Porque aprendes mucho Aprendes cosas que jamás en tu vida pensaste que ibas a llegar a hacer o ibas a llegar a aprender Si aprenden cosas nuevas Es algo que todas deseamos estar aquí Todas queremos adquirir nuevos conocimientos, aprender cosas nuevas Todos invitados, todas las provincias de Manaví Invitados el jueves 12 de abril a partir de las 7 de la noche a la Plaza Cívica de Manta Vamos a tener a 15 talentosas chicas rindiéndole un tributo a Sharon La Hechicera Vamos a tener artistas nacionales Tendremos a Mayensi del programa 3 Familia de Coaviza Actualmente está en Canal 1 También por supuesto dándole la oportunidad a talentos manavitas y mantenses como lo son Rosita Alcibar que ya quedó en segundo lugar el año pasado en Sueños de Quinceañera Y también tendremos a Gemma Lor que es la vocalista principal de las chicas Kimba Todos invitados para que asistan a Sueños de Quinceañera en su novena edición Muchísimas gracias, ustedes no se despeden porque continuamos con mucho más